Abogados, litigantes y postulantes de Acapulco acordaron con autoridades del Gobierno del Estado la reapertura de las nuevas oficinas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Tras una reunión, encabezada por el Subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, se tomaron acuerdos favorables para la próxima reapertura de las Juntas de Conciliación en Acapulco, afectadas por el paso del huracán Otis. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Armando Baños Rendón, resaltó que al reanudar los trabajos de las Juntas de Conciliación, se logra garantizar el acceso a la justicia laboral, de acuerdo a las indicaciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ya el inmueble ya está en su totalidad al 100% para poder recibirnos ya los expedientes que se rescataron después del huracán, que quiero informarle que el 70% de los expedientes ya está inventariado y en próximos días vamos a dar a conocer toda la lista de los expedientes para que los usuarios, los abogados, sindicatos, trabajadores, empresarios puedan tener acceso al mismo. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.